Música Buenos días, bienvenidos nuevamente aquí a los tips de mecánica en GCMoto, ingeniería automotriz Mi nombre es el técnico Juan Carlos Paredes Hoy día voy a hablarles sobre la importancia de dar un mantenimiento a los sensores de ABS Los sensores de ABS son sensores inductivos, el cual produce un campo magnético El cual se produce que se adhieran partículas al sensor Como podemos observar aquí hay partículas adheridas al sensor El cual no permite el funcionamiento correcto del sensor ABS en el vehículo Aquí en GCMoto, cada que hacemos un ABC de frenos, revisamos y damos un mantenimiento preventivo a los sensores de ABS ¿Aquí en GCMoto? Aquí en GCMoto, ingeniería automotriz, visítanos Somos profesionales, somos GCMotors Mantenimiento automotriz completo, almacén de repuestos y lubricantes ABC de motor, frenos y suspensión, rectificación de discos y tambores Contamos con personal calificado y tecnología de punta Visítanos en Pomazki, García Moreno, N1-29 y Marieta de 20 milla Contacto al 0983-155045 GCMotors, ingeniería automotriz Sonido derupad, la fila de profesor Cáceres Sosamente, 360 Amanda, N1-29 y Marieta de 20 milla Sonido de crédito, a través de las socias de automócrata y pensar en tus autoridades Gracias por ver el video.